¿Cuántos años de vida tiene un regulador de voltaje? Los reguladores de voltaje con mantenimientos adecuados, operación continua y de dimensiones robustas tienen una vida útil de aproximadamente 25 años dentro de la industria. Esto, claro, si se le da el mantenimiento pertinente cuando sea necesario. Es el regulador por excelencia, el más vendido de todos. Este equipo de Koblenz cuenta con soporte para 2000W, 6 contactos y dispone de un sistema de desconexión automática, de forma que si el voltaje sube o baja, lo regula y si se sale del rango establecido, lo desconecta. ¿Cuántos watts consume un regulador de voltaje de 2000? Características especificaciones del regulador voltaje de salida 120 VCA 60 Hz, consumo del regulador 5 watts, frecuencia 60 Hz, capacidad de sobrecarga 80 joules, que tan buena es la marca. Koblenz en regulador de voltaje, funciona muy bien y excelente marca para el cuidado de los aparatos. Esta marca de reguladores nunca defrauda, en mi caso. Solamente tengo conectada mi PC y mi monitor, puedo conectar más cosas pero prefiero tener solo eso. Un regulador de voltaje debe ser capaz de regular la energía antes de que haga contacto con un equipo. Brindar protección a cualquier equipo eléctrico. Debe estar constituido por un fusible que se encuentra dentro de una ampolla de vidrio. ¿Cuántos tipos de AVR existen? Hemos explorado cuatro de los AVR más comunes. Cervo, inducción magnética, con mutación de toma estática y ferroresonante. Hemos expresado nuestra opinión sobre cuál logra el equilibrio entre confiabilidad, precisión, costo y versatilidad. Los reguladores servo y de inducción magnética son sin duda las mejores opciones para diversas aplicaciones. ¿Qué no se debe conectar a un regulador de voltaje? Aparatos que no debes conectar a reguladores de energía. Por lo tanto, no es recomendable conectarlos a extensores de corriente, ya que pueden sobrecargar la herramienta, cafeteras y tostadoras. Aunque sean aparatos con tamaño pequeño, requieren un alto consumo eléctrico porque suena mi regulador Koblenz. El zumbido constante se debe a la etapa de regulación de la tensión eléctrica y también es totalmente normal. La empresa fue fundada en 1959 y tiene su sede en Juárez, México. Los productos Koblenz son conocidos por su durabilidad y confiabilidad, lo que los convierte en una opción popular para aplicaciones de limpieza residenciales y comerciales. ¿Cuáles son los dos tipos de reguladores de voltaje? Cuatro tipos de reguladores de voltaje más comunes reguladores de voltaje lineales. Los reguladores de voltaje lineales son quizás los más sencillos y comunes en la industria electrónica. Reguladores de conmutación. Reguladores de voltaje de serie. Reguladores de voltaje de derivación. Reguladores de voltaje. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.